Como ven, miren, ahí levantaron toda la vereda Lo primero que vamos a hacer, vamos a pedir permiso, así no tenemos ningún inconveniente Acá no hay murciélago, seguramente ¿Qué habrá acá adentro? ¡Ay! Hola gente, miren lo que es esto Ahora sí, ahora sí se cubrió con toda, con toda Rosario ¡Vean, tiene brucia! No nos para ni la lluvia, nos vamos a editar Encontré un lugar nuevo, ahora les voy a mostrar apenas llegamos Es una construcción, es una casa que levantaron toda la vereda Así que tenemos que aprovechar a ver si encontramos algo ahí Vamos a ver qué pasa, vamos en camino Así que cuando llego, les muestro el lugar A ver si sale algo interesante Como ven, miren, ahí levantaron toda la vereda Lo primero que vamos a hacer, vamos a pedir permiso, así no tenemos ningún inconveniente Les voy a mostrar un poco el lugar Y le tengo mucha fe, mucha Miren, ven, levantaron toda la vereda Como ven, toda, toda la vereda Porque están haciendo arreglos Como les dije, le tengo mucha fe a este lugar, miren Vamos a ver qué aparece gente, arrancamos Y en la vida gente, las cosas se hacen sin culpa Vamos a prender el equipo Y empezamos Bueno, primer señal 34-35, donde está el plástico Acá nomás Lo bueno es que levantaron el suelo, así que las cositas tienen que estar cerca seguramente Debe ser esto Ahí está Qué es Pedazo De aluminio De no sé qué Bueno, seguimos Vamos a empezar En el principio Así le damos Vamos a tratar de darle a todo el sector Hasta que no dé la luz Después por ahí Mañana Lo seguimos dando Recién les comento Salió la dueña de la casa Y muy amable Nos dijo que no tenía ningún problema Siempre cuando vayan a algún lugar A detectar Permiso primero Gente, nos trasladamos Estamos En este sector Miren el hueco este Miren lo que es Acá no hay murciélago Seguramente A ver si podemos focar para arriba A ver cómo se ve el árbol ¿Qué habrá acá adentro? ¿Habrá nido de murciélago? Creo que sale algo Nos come la mano ¡Ay! Con el zumbo me pareció un murciélago Gente, por fin apareció algo Esto no sé qué Es muy finito Me parece una medalla Porque miren lo que es A no ser que sea una moneda Concresionada Nos venimos para Para otra zona Estamos en otra zona ahora Ya está casi de noche Pero excelente Miren una Me parece una medalla Vamos a seguir dándole un rato más Porque ya está oscureciendo Miren la casa esta Miren lo que es esto Vea Tenebrosa Mira el cielo Se está poniendo rosadito Rosadito Miren Si no me equivoco Una moneda A ver Ya no veo nada ¿Qué es esto? No, esto es Parece de goma No, esto no es Pasa que ya no veo nada No lo puedo sacar Me dio 20 y pico Ya está oscureciendo Gente No lo puedo sacar ¿Dónde está? Está re profundo Me parece que un fierro Si Un fierro Nos agarró la noche Como ven Y ya Bueno Nos tenemos que retirar Lamentablemente Salió Toda mule Tres moneditas De 10 centavos Y todas porquerías Pero Estuvo lindo como siempre Pasamos el rato Y espero les haya gustado el video Gracias por haberse Vado acá como siempre Y les mando Un abrazo a todos Síganme Suscríbanse al canal Y Vamos a seguir Dándole duro Hasta el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!